Si Dios y la Virgen quiere, en noviembre, voy a cumplir las 80. ¡Ah, qué linda! ¡Qué maravilloso! Un año de todos números. Sí, por eso, reondo eso. Estuviste muy enferma, Martín. Estuviste muy enferma. ¿Te repusiste? Estoy. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy luchando contra una metástasis, pero con alegría. ¿Estás medicada? Sí. No se me nota esto un poquito gordita. ¿Ya vio? Como dicen los chicos, cuando éramos chicos. ¡Ay, qué linda, qué gordita! Así estoy yo. Tengo como 15 kilos, 20 kilos de más, pero bueno. Tu pelo era famoso, tu pelo, tu cabellera. Siempre fue Oscarcito Colombo. Oscarcito Colombo. Es el que me corta el pelo. Hoy me peinó Carlos. Pero vos tenés una energía, una vitalidad, Marta, que vas a superar todo absolutamente. Un optimismo, Marta. Absolutamente. Siempre. Siempre que encaraste algo relacionado con tu salud, lo hiciste con mucho optimismo. No, en su vida privada también. Su marido la dejó también y me quedaste sola. Sí. Te abandonó. Y su hijo. El chiche. No era chiche, el chiche era. Chiche Sosa, sí. Chiche Sosa. Chiche Sosa. Se ríe. Y tú todo. Te reís. Mirá, Betiana, que hablamos de tus hombres, ¿eh? No te puedes reír mucho. No tengo ningún problema. No, nada, nada. Hablemos de lo que quieras. Pero nunca bajaste la guardia, Marta, ¿eh? No, porque yo tengo muchas cosas a pesar de todo lo que he sufrido, que he sufrido mucho. Perdiste un hijo, perdiste un hijo. Sí, eso sí que es terrible. Pero yo creo, de verdad lo creo, que es lo que le dije a Arturo. La muerte no existe. Vos también perdiste un hijo. Sí, sí. Yo sé que cuando yo lo nombro a Leandro, cuando lo necesito a Leandro, Leandro está, porque está acá. Yo creo. Está acá. Y creo que la muerte es un pase, que no, no es que termina la vida. Absolutamente. El cielo no sé, pero que hay otra. ¿No es cierto que sí? Absolutamente, la vida continúa, absolutamente. Vos sabés que yo... Este es un... Perdón, me voy a completar la idea. Este es... Estamos en un lugar de aprendizaje. Estamos en una escuelita. Por eso pasan tantas cosas. No, pero no está el ser querido. Yo lo quería ver a mi hijo. Yo quería verlo. Y sí. Ese ser ya no está. Eso es terrible. Sí, sí. Las ausencias. Sí. Pero una vez, bueno, Benjamín Vicuña, no sé si tuvieron la posibilidad de leer su libro, escribió un libro sobre Blanca, su hija, que perdió muy chiquita. Sí, Blanquita, Blanquita. De Blanquita. Y escribió, bueno, la historia, un poco de todo lo que fue pasando. Y a mí... Y escribe una frase que a mí me quedó siempre y que muchas veces cuando pasa un dolor a otro se lo digo y es... Benjamín dice, el dolor nunca se va, el dolor se transforma. Y uno aprende a convivir. Digo, es la mejor manera, digo, también para poder seguir adelante y para muchas veces. Y esto lo digo para el que está del otro lado y que no podés levantarte de una cama y sufriste una pérdida muy grande. Bueno, ¿qué les voy a explicar a ustedes? Pero, digo, ese dolor no se va a ir nunca en ustedes. Se transforma. Pero, ¿caminás con ese dolor? Yo tengo muchos seguidores, milagrosamente, en Instagram. Entonces, el día que murió Selva, el día ese, estuve toda la mañana junto con Nora Carpena al lado de Arturo, dándole fuerzas. Y después me fui a mi casa y lloré como una loca. No podía hacer la siesta que es. Para mí la siesta es. Soy provincia. Soy provinciana, parejo. Bueno. Y me acordé que tenía el recital de Cecilia Milone a la noche en el CCK. Yo dije, tengo que ir. Tengo que ir porque la vida sigue. Sí, está bien. Y después fui a comer y, como siempre, hice una foto a mis redes. No sé, es que una señora sola me puso, qué bien, comiendo. Se olvidaron de Selva con cosas, señores, por supuesto que no le escribí. ¿La borraste? No, le empezaron a contestar mucho. Claro. Porque me van a decir a mí lo que es un duelo. No, el sufrimiento. Lo que es el sufrimiento. Lo que es el sufrimiento. Sufrí mucho, mucho, mucho. Pero también me alegro de las pequeñas cosas. Esto no es una pequeña, es una... Yo te llamé a felicitarte y estoy comiendo con vos. Qué ricas que sos. No, de verdad. Y todo. Y cuando subo al escenario me olvido de todo. Irma Roy decía una cosa muy graciosa. Decía, las actrices parecemos más jóvenes porque estamos mucho tiempo interpretando a otros personajes. Ahí no cumplió los años. El tiempo no pasa. Así que por eso.